Bienvenidas, yo soy Fer Carranza y esto es Chair Yoga Lab, tu espacio para recuperar el bienestar a través del movimiento. Y esta semana estamos empezando un año nuevo y siempre dentro de los propósitos está para mejorar el bienestar, un poco de ejercicio, mejorar la alimentación y poder implementar esas rutinas saludables en nuestro día a día. Por eso hoy te tengo una rutina para trabajar el abdomen de manera sencilla, estando sentada y en unos pocos minutos. Recuerda que lo importante es que seas constante y lo hagas todos los días, eso va a ser la clave. ¿Estás lista? Para comenzar nos vamos a alinear muy bien en la silla como siempre lo hacemos. Para alinearnos bien en la silla recuerda pegar las pompas al respaldo de tu silla y jalar tu musculatura glútea derecha e izquierda para sentir que estás bien sentada en los isquiones. Alinea tus pies de manera que tus talones estén debajo de tus rodillas y mantén la apertura de tus piernas al ancho de dos puños más o menos. Los dedos de tus pies que no estén viendo hacia afuera ni hacia adentro, alínealos hacia el frente abriendo un poquito tus talones hacia afuera. Y ahora el pecho, abre tu pecho empujando hombros hacia atrás y hacia abajo, alarga tu cuello y comenzamos con la respiración. Inhala profundo por nariz y exhala lento y largo. Bien, sigue así. Quieres sentir como tu cuerpo como tus pulmones se hacen grandes y si te empieza a dar un poco de tos, solo quiere decir que necesitas hacer estas respiraciones mucho más. Toma un poco de agua y respira profundo dos veces más para terminar de conectar con tu cuerpo. Y ponemos nuestras palmas juntas en postura de oración para intencionar nuestra práctica. Esta práctica de yoga sana y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu. Ahora sí, estamos listos para comenzar con la sesión del día de hoy. Así es que bien derechita así como estás, empujando el asiento con las pompas y alargando tu columna y tu cuello hacia arriba. Vamos a poner las manos atrás de la cabeza, pero no quiero que entrelaces y las pongas hasta atrás porque a veces eso empuja nuestro cuello hacia adelante. Suavecitas las manos aquí arriba de las orejas. En la inhalación vas a elevar rodilla derecha y a bajar tu codo derecho para tratar que se toquen. Exhala, descansa y vuelve a inhalar otro lado. Excelente. No importa si tu codo no toca tu rodilla. Es importante que mantengas la espalda derechita pues me importa más que llegues aquí sin tocar y vayas poco a poco trabajando tu abdomen y tus oblicuos a que por querer tocar te mejoroves y pierdas toda la postura. Vamos dos veces más de cada lado. Suavecito. Inhala, exhala, inhala profundo y exhala. Bien. Toma un descanso, toma una respiración y ahora vamos a hacer un ejercicio similar pero vamos a cruzar. Esta vez en lugar de que el codo derecho toque la rodilla derecha, va a tocar el codo derecho o la rodilla izquierda. ¿Estás lista? Inhala profundo y exhala una vez aquí sintiendo tu postura y alargándote y en la siguiente inhalación elevo rodilla derecha, bajo codo izquierdo, toco y cambio. Inhala, exhala largo, inhala profundo. Súper bien. Sigue así, respira profundo, lento y acuérdate que no pasa nada si tu codo no toca tu rodilla. Quédate a la mitad pero manteniendo tu espalda derechita, tu cuello largo y la postura como la armamos al principio. Vamos última vez. Inhala y exhala profundo. Bien. Y toma aquí una respiración. El siguiente ejercicio es una mezcla de estos dos. Vamos a volver a poner las manos arriba de las orejas. Inhala profundo y voy a tocar primero mismo lado y luego lado contrario. Y el otro lado, mismo lado, lado contrario. Repite. Eso es. Respira profundo. Exhala largo. Muy bien. Vamos una vez más del otro lado. Respira profundo. Suavecito. Inhala y exhala suavemente. Súper bien. Para el siguiente ejercicio de abdomen, nos vamos a acercar un poquito a la orilla de nuestra silla. Muévete con cuidado, asegurándote de que tu silla no se vaya a ir hacia adelante. Mantén el peso atrás, vuélvete a acomodar si es necesario, musculatura glútea de un lado y del otro. Y para este ejercicio, para trabajar el abdomen, necesito que mantengas tu espalda súper derechita. Es como una tabla que a la hora de llevarla hacia atrás no se puede jorobar, no se puede encorvar, no te puedes enchuecar. Piensa en tu columna como si fuera una tabla de madera. Se va a quedar en esa estructura con el ombligo empujando hacia atrás y así derechita. Vamos a llevar manos al respaldo y nos vamos hacia atrás hasta que tu espalda toque el respaldo. Súper bien. En la siguiente inhalación vamos a elevar rodilla derecha, exhalo bajo y cambio. Inhala y exhala. Súper bien. Suavecito, despacito y con control. Manteniendo sobre todo la postura. Como estamos trabajando el abdomen, es muy importante mantener la espalda derecha para que eso proteja tus lumbares. Vamos a hacerlo dos veces más de cada lado, suavecito y si para el siguiente ejercicio lo sientes muy pesado, vas a volver a repetir este, ¿ok? Última vez y estira tus brazos. Toma aquí una respiración, descansa y observa lo que te voy a enseñar. Vamos a repetir lo mismo, pero esta vez en vez de que el pie baje completamente al tapete, los vamos a mantener un poquito como suspendidos en el aire. Si te cuesta trabajo, regresas al anterior. Manos al respaldo, espalda súper derechita como una tabla. Flexiono codos para llevar mi espalda al respaldo. Muy bien. Y esta vez los pies van flotando un poquito. Entonces inhalo, elevo rodilla derecha, exhalo la bajo, pero ya no estoy tocando el tapete. Eso es. Respira profundo. Y recuerda, si te cuesta mucho trabajo, repite el anterior. Esto es de constancia, esto es de trabajo continuo y no se trata de que un día para otro ya puedes hacer todos. Si hay un ejercicio que de plano no te sale o un ejercicio te causa mucho dolor, sáltate ese, haz el resto todos los días por un mes y entonces regresas a intentar el que te había dolido mucho o el que no te salía. Última vez inhala, exhala larga, baja ambos pies planos en el tapete, estira codos y toma aquí una respiración. Súper bien. Para el siguiente ejercicio vas a mantener la misma postura de tu espalda y vamos a llevar otra vez manos al respaldo, espalda derechita hacia atrás y en la inhalación vas a elevar pierna derecha con la rodilla estirada baja y luego izquierda. Eso es. Inhala y exhala y siente cómo tu abdomen se tiene que poner un poco fuerte para poder hacer este movimiento. Siéntelo. Inhala y exhala. Muy bien. Repítelo una vez más de cada lado y el siguiente ejercicio es una variación de esto pero sin tocar el tapete. Lo mismo que hicimos con el otro. Eso es. Baja pies planos al tapete, alarga brazos, toma una respiración y vamos a hacer la siguiente versión. Lo mismo. Si te cuesta mucho trabajo hacer esto, son como pataditas como si fuéramos a nadar. Si eso te cuesta trabajo entonces lo haces como hicimos ahora. Un pie se eleva y el otro se queda abajo tocando el tapete y luego cambias. Eso te va a ayudar a que el trabajo abdominal sea menos fuerte. ¿Listas? Manos en el respaldo. Espalda bien derechita, va atrás. Inhalo profundo y exhalo y comienzo. Bien. Esas pataditas no tienen que ir rápido. Siente cómo ya está trabajando tu abdomen. Siente cómo trabajan también tus piernas, los músculos de tus muslos y respira profundo. Y recuerda, si esto te causa mucho trabajo entonces recargo una pierna, elevo una, recargo y vuelvo a elevar. Como sea mejor para ti. Vamos dos respiraciones más. Como te haya salido, pero respira profundo. Bien. Última vez y baja ambos pies al tapete. Revisa que tus talones se queden abajo de rodillas y toma una respiración. Excelente. Vamos con el último ejercicio. Vamos a mantener la misma postura. Manos al respaldo. Espalda bien derechita y flexionando codos vamos hacia atrás. Esta vez vamos a combinar elevar rodilla y luego estirar pierna y cambio. Eleva rodilla, estirar pierna. Bien. Inhala, exhala. Toda tu inhalación te da tiempo para eleva rodilla y estirar pierna y toda tu exhalación. Rodilla, pierna. Bien. Vamos dos veces más. Y siente cómo este ratito de ejercicio no le tuviste que dedicar horas y horas, pero esto está teniendo un impacto súper positivo en tu cuerpo y por eso lo importante es no dejarlo. Alarga codos, tomo una respiración y regresa tus pompas hasta atrás de tu silla, pegando tu espalda al respaldo, manteniendo tobillos abajo de rodillas. Alarga tu cuello y comienza a respirar profundo. Conecta otra vez con esta respiración y conecta con tu cuerpo. ¿Qué sensaciones tienes en este momento? ¿Qué te sirvió? ¿Con qué te quedas? Y vamos a poner las palmas juntas para regresar a nuestra intención. Esta intención que pusimos al inicio de la práctica y que se ha cumplido en este tiempo. Toma unos instantes para sentirla en tu corazón y repite conmigo el mantra Loka Samastá Sukinovabantu. Loka Samastá Sukinovabantu. Que todos los seres en todas partes sean libres y felices y que mis pensamientos, palabras y acciones contribuyan de alguna forma a esa libertad y a esa felicidad. Muchas gracias por su presencia y Namasté. Espero que esta secuencia les ayude a tener un gran inicio de año, que sea un año maravilloso para ustedes y sus familias y sobre todo si algo nos ha enseñado esta pandemia es que necesitamos mantenernos con salud, pues sin salud no tenemos nada. Así es que te invito a que no lo dejes, mantente en esta práctica, haz todos los ejercicios que se sientan bien para tu cuerpo y los que no, velos posponiendo. Poco a poco sentirás cómo tu cuerpo se fortalece, se hace más flexible y puedes hacer cada día más. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.